Gracias por hacer clic en el botón de unirte acá en YouTube. Así que, ¿qué ventaja vas a tener con unirte al grupo este de YouTube? O a la comunidad de YouTube es la siguiente. Vas a tener tres niveles. Vas a tener el nivel más básico, el mediano, y vas a tener el nivel más grande de todos. Depende del nivel, vas a poder acceder a diferentes tipos de cursos y obviamente material que es exclusivo, que únicamente para la gente que paga o mis cursos por la página web, o si no, para la gente que se une en mi grupo de YouTube. Entonces, de esa manera vas a poder ver todas las clases o casi todas las clases, depende del nivel donde vos te metas y de esa manera vas a poder aprender y salir adelante. Así que, bueno, te deseo muchos éxitos y cualquier cosa, déjame tu comentario abajo y nos vemos en la próxima. Otra cosa importante que me olvidé de comentar. Si vos sos miembro y me dejás un comentario en un video, obviamente te voy a responder. Si no sos miembro o no te uniste al grupo de YouTube, obviamente te puedo responder como que no. Pero bueno, voy a tener más incentivos de responderte si sos miembro, obviamente, porque estás colaborando a que el canal pueda crecer más. Así que, bueno, nos vemos.